Se robaron un bus del SITP en el sur de Bogotá. Delincuentes sacaron el vehículo de un parqueadero en el sector de Kennedy. Según el oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, este hecho ocurrió cuando el conductor se bajó dejando las llaves dentro del vehículo. Desconocidos tomaron el autobús y huyeron. Las autoridades desarrollan operativos para dar con el paradero del bus y, por supuesto, capturar a las personas responsables del hurto.